Ahora sí estoy grabando. Pues voy a, vamos a ver acá la figura del cuerpo negro, perdón, del efecto fotoeléctrico. La luz incide sobre el metal y comienzan entonces a despegarse electrones de la superficie. Y eso es el... ¿Hola? ¿Me escuchan? No, 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 no. Disculpe, ¿me escuchan? No, no, no. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Ves? ¿Sí? ¿Sí, Wendy? Sí, ingeniero. Ok. Entonces se establece la conexión acá del circuito. Y entonces yo puedo medir acá con un amperímetro la corriente. Acuérdense que para que haya corriente tiene que haber aquí una batería, que es un potencial regulable, o sea, una fuente que la puedo mover, que la puedo cambiar. Y entonces ese es el diagrama, ¿verdad? Entonces para poder explicar esas diferencias, Einstein se le ocurrió. Estamos pensando mal. En lugar de pensar de que la energía depende de la intensidad, pensemos así como pensó Planck, que la energía de los átomos en oscilador dependía de la frecuencia. Y entonces lo que hizo fue que tomó el resultado de Planck, que decía precisamente que la energía era la constante de Planck por la frecuencia. Y dijo, bueno, vamos a pensar que la energía que absorben los electrones es una energía que viene dada como el producto de la constante de Planck por la frecuencia de la radiación que está llegando al metal. Y entonces en ese sentido está asociando una energía a los electrones que es una energía de radiación, como de onda. Entonces está pensando como que los fotones son partículas que aportan energía, modelo corpuscular para la luz, pero al mismo tiempo está pensando que los electrones son capaces de absorber esa energía que es una propiedad entonces de los fotones. Ya hay un comportamiento ahí dual, ¿verdad? Entonces Einstein lo que recorrió fue después y dijo, bueno, hagamos un simple balance de energía. Los electrones absorben HF. Para poder arrancar los electrones hay que hacer un trabajo, hay que gastar energía para poder arrancar los electrones de los núcleos que los tienen amarrados y entonces esa energía se la restamos a la que llega y el resultado va a ser la energía cinética que van a adquirir los electrones y con la que se van a comenzar a mover y que después van a entrar al circuito. Entonces, a esa le llamó el K máxima y estableció la relación. La K máxima es una diferencia entre la energía que absorben los electrones menos la que gastan para despegarse. A esa función phi que está acá, que es la energía que gastan los electrones para despegarse, se llama función de trabajo y es propia de cada material. De cada material tiene su propia función de trabajo. Entonces esa función de trabajo es la que necesitan los electrones para despegarse de los núcleos, para salir de las bandas de conducción y quedar libres y poder circular en una corriente. Entonces es una cuestión lógica de balance. Los electrones absorben esto, gastan esto en despegarse y adquieren una energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Entonces, a este término se le llama función de trabajo y está relacionado con lo que se llama frecuencia de corte. Ya vamos a ver. ¿Qué es eso? Ok. Este modelo se ajusta a los resultados experimentales. ¿Verdad? Y entonces si nosotros vemos la gráfica acá de la energía cinética máxima contra la frecuencia, vemos estas líneas rectas. Y entonces los interceptos acá en el eje Y van a ser precisamente las funciones de trabajo de diferentes materiales. Del metal 1, del metal 2, del metal 3. Y estos resultados sí son de acuerdo a lo que se observó en la práctica. O sea que la única forma de hacer corresponder la teoría con la práctica era aceptar la propuesta que hizo Einstein, ¿verdad? De considerar que la energía de la luz absorbida era nada más HF y solamente a determinadas frecuencias se podía observar que había movimiento de electrones. Ok. Este resultado, la longitud máxima la cual se emite en electrones se relaciona con la función de trabajo de la siguiente forma. Esto lo hacemos, esto lo podemos encontrar, o sea, haciendo, usando la relación, haciendo K máxima igual a cero. O sea, esta es la longitud de onda de corte. Sería la longitud de onda correspondiente a la frecuencia mínima para que ocurra, para que los electrones se despeguen. Entonces, lo que hacemos es pensar, bueno, hacemos aquí, K máxima K igual a cero. Entonces estoy calculando, haciendo que los electrones solo se despeguen, pero que todavía no comiencen a moverse. O sea, hacemos K máxima cero, entonces tenemos HF igual a la función de trabajo. Nos vamos acá, y sustituimos la relación C igual a lambda por F, y me queda entonces la relación lambda de corte igual a H, la constante de Plan, la velocidad de la luz entre la función de trabajo. ¿Verdad? Y esa sería la longitud de onda de corte, que correspondería al valor al cual llega a una luz justo para arrancar los electrones del, 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 del metal. O sea, a una longitud de onda menor, mayor, o sea, a una frecuencia menor, no voy a arrancar electrones de ahí. A partir de ahí que comienzan a haber movimientos de electrones. Y ahí va a haber otras frecuencias más grandes, o longitud de onda más cortas, a las cuales no va a pasar nada. Pero va a llegar un momento justo en el cual comienzan a mover movimientos de electrones. Cuando se da otra frecuencia, a las cuales el sistema es capaz de absorber. Otra cuestión importante, ¿Verdad? De este modelo corpuscular, porque aquí como que estamos volviendo otra vez a pensar que la luz, se comporta como corpúsculos que transportan energía, que transportan momentum, ¿Verdad? Entonces, otro de los resultados importantes es que podíamos asociarle a la, a la luz un, un momento lineal. Que eso es lo que vamos a ver en la próxima, en la próxima reunión. Un momento lineal. Le podemos asociar a la luz un momento lineal. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima, en la próxima reunión, cuando miremos el efecto cómico. Hasta aquí lo importante es entonces darnos cuenta de que hay dos fenómenos que hicieron cambiar la visión del mundo respecto a la física, sobre todo a nivel atómico, a nivel de bajas frecuencias, o de alta, o de alta longitud de onda. Y que era pensar, perdón, de baja, de alta longitud de onda y de alta frecuencia y de baja longitud de onda. Y era pensar en que la energía estaba cuantizada, que los sistemas no eran capaces de poseer o de absorber energías en cantidades arbitrarias, sino que solamente en determinadas cantidades fijas. Que era la idea de cuantización. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá. Vamos a dejar comentarios, preguntas. Quiero nomás decirles una cosa para que no tengan ansiedad. La ansiedad no es buena para nadie, entonces no quiero que tengan ansiedad. Si en su comunidad, a la hora llegada de poner el examen, no tiene energía eléctrica, ni tiene conexión a internet cuando esté estado, va a haber una oportunidad para que usted acceda al examen a otra hora. Ahí se le va a poner en el anuncio. Recomiendo que los que pueden entrar lo hagan de una sola vez, ¿verdad? Yo les recomiendo que salgan de eso de una sola vez mejor, pero si existe la emergencia, para que no estén con ese estrés ni nada, ¿verdad? Eviten el estrés y entonces ustedes entren y esa oportunidad ahí se les va a anunciar a qué hora para los que tengan problemas, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta eso, por favor, para que estén tranquilos, ¿verdad? Porque yo comprendo la situación esa de estar uno pendiente de un examen y que de repente se vaya la energía, ¿verdad? Entonces, por favor, estén tranquilos que ahí va a aparecer una oportunidad para que accedan después, ¿de acuerdo? ¿Me escucharon? Que hoy han estado bien silenciosos. Sí, licenciado. Bueno, bueno. Entonces, que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Buen provecho y éxitos en el examen. Les deseo lo mejor. Gracias. Buen día. Bueno. Acuérdense que nos conectamos el miércoles, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.